Hola chavales y chavalas, hoy quiero hablar de un tema que a lo mejor hay alguna gente que no termina de comprender, por lo que veo, por lo que veo en Youtube, por lo que veo por Internet, y es lo que es el trabajo de los periodistas de videojuegos, de la prensa de videojuegos, de los medios de comunicación dedicados a videojuegos, porque algunos se piensan que, no sé, dicen, no, como son periodistas tienen que ser objetivos, decir la verdad, asegurarse de la información que dan, tienen que tratar igual a todas las compañías, a todos los videojuegos, a todo por igual, la información tiene que ser clara, tiene que ser limpia, tiene que ser objetiva, tiene que ser veraz, tiene que estar contrastada, tiene que ser, vamos, la hostia, lo que se le pediría a un periodista de información general, que hablas de un periodista de acontecimientos, de sucesos, de política, y esto no funciona así, pero ni en los videojuegos, ni en el resto del mundo, el tema de esto de la prensa, porque, al fin y al cabo, los medios de comunicación que se dedican a los videojuegos, tienen mucha gente que no sabe de periodismo, que no son periodistas profesionales, son gente que está colaborando, gente que le dan un dinerillo para que haga un artículo, o gente que le dejan un videojuego para que lo pruebe y diga lo que opina, y ya está, y luego hay otro ahí, que a lo mejor es periodista de verdad, redactor, que lo que le dicen lo pone con sus palabras, mejor, texto correcto, sin falta de ortografía, bien expresado, y lo cuelga en un portal web, o lo cuelga en una revista, con una edición, una maquetación, con sus fotos, lo que es bien presentado, y ahora, ya tenemos ahí un artículo profesional respecto a un videojuego que ha analizado cualquiera, que le han dejado el videojuego para que lo pruebe, porque no hay en ningún sitio del mundo una escuela de analistas profesionales de videojuegos, en la Facultad de Ciencias de Información, enseñan periodismo, pero no enseñan a lo que es analizar videojuegos, igual que si te dedicas a periodistas deportivos, yo no creo que haya una asignatura que te explique cómo analizar un partido de fútbol, o cómo analizar el fútbol, o cómo determinar si un jugador es bueno o malo, cuál es una buena jugada, una mala jugada, un buen arbitraje, o lo que sea, y en los videojuegos pasa exactamente lo mismo, los que hablan de videojuegos es porque les gusta, son aficionados a los videojuegos, y pues hablan de ese tema como podían hablar de cualquier otra cosa, luego hay gente, pues metida en esto de los videojuegos, que a lo mejor hubieran gustado ser más bien críticos de cine, y como no han encontrado el nicho de críticos de cine, pues mira, me voy a criticar los videojuegos, y los analizan, analizan los videojuegos como si fueran películas, y luego hay otros que tienen unas ideas preconcebidas de lo que son los videojuegos, y te dicen, según sus ideas preconcebidas, lo que tiene que ser un videojuego, y cuando sale un videojuego tipo aventura gráfica, con mucha cinemática, y que solamente toma decisiones, dicen, es una película interactiva, no es un videojuego, lo cual demuestra su ignorancia, porque eso sigue siendo un videojuego, porque precisamente la gracia del videojuego es que tú puedes interactuar, de hecho, básicamente es como ver una película, en principio ese era el origen del videojuego, en donde tú puedes tomar decisiones sobre lo que va a ocurrir en ese videojuego, que era muy básico, sí, porque Pac-Man, Arkanoid, y Space Invader eran muy básicos, pero la idea es poder interactuar con lo que está ocurriendo en la pantalla, por eso, videojuego, básicamente, hay que entenderlo, bueno, los periodistas de videojuegos, la mayoría no son periodistas, la gente que se dedica a los videojuegos, la mayoría no son periodistas, hay gente de todo, hay gente, ingenieros, delineantes, carpinteros, hay gente que se dedicaba a cualquier otra cosa, y ha terminado ahí, por lo que sea, porque le gustan los videojuegos, porque ha tenido oportunidad, tiene un amigo, oye, ¿quieres venir a trabajar aquí?, voy a escribir un artículo, pues también estoy a escribir artículos, o miras que he estado todo el día jugando, y yo me paso los juegos con, a la punta del capullo, pues venga, a ver, te pasas el juego, y no lo analizas, nos dices qué ves y qué no ves, en esto, cuando ves una revista, que al final de cada artículo, hay el nombre del que lo ha escrito, Juan Pérez, y le pone una nota, porque eso de poner notas, es como algo tradicional, en esto del mundo de los videojuegos, pues le pongo un 8, y ese mismo videojuego, luego sale años más tarde, un remake, un remaster, o sea, una versión porteada a otra consola, y no lo analiza al mismo, lo analiza a otro, y le pone un 6, o le pone un 10, y dice, joder, pero es esta misma revista, ya le puso un 8, ahora le pone un 6, o luego le pone un 10, es que no es la misma persona, la que lo ha hecho, y los mismos criterios, y hay muchos condicionantes en esto, hay condicionantes, por ejemplo, la publicidad que te están pagando, si te están dando una pasta en publicidad, pues hablarás bien de los productos de esa marca, en la medida de lo posible, habla alguno que sea malísimo, y claro, si le tenías que dar, dice, oye, los 6 serían un 8, pero vamos a darle un 7, un 6, porque el juego no cumple, a lo mejor la empresa se mosquea, porque oye, que me has valorado muy poco, y llaman ahí por teléfono, ¿por qué ha valorado tan mal este videojuego? pues, yo no te mando ningún juego un mes antes para que lo pruebes, dirás, ¿hay esa ecuación? pues habrá, habrá esa ecuación, y luego los medios pueden hacer lo que les dé la gana, darle, pero no mandarles una copia un mes antes, mientras se le sigan pagando la publicidad, tampoco le perjudica tanto, y cuando tú hablas de prensa de videojuegos, o medios de videojuegos, portales, web, revistas, programas de radio, de televisión, que hablan de videojuegos, realmente, ¿qué diferencia puede haber, entre esa gente, que está analizando los videojuegos, haciendo artículos de videojuegos, y un señor por internet, un tontuber cualquiera, que te habla de videojuegos, ¿qué diferencia hay entre, un señor que está en la redacción, de una revista de videojuegos, que tiene el juego aquí, un mes antes, y lo está probando, y luego hace su, cuando se levanta el embargo, hace su informe, pues el juego me parece esto, me parece aquello, me parece cual, le pongo un 8, ¿qué diferencia hay, con un señor tontuber, que está, que coge ese videojuego, cuando ya ha salido, porque no tiene la oportunidad, de tener un mes antes, hace un análisis, también le pone su nota, y da su opinión, ¿qué diferencia hay? Realmente, o sea, ¿sabe más el de la revista, que la persona de su casa, el tontuber de turno? No, eso algunos tontubers, lo llevan muy mal, algunos tontubers, atacan con mucha ansia, con mucha disposición, con mucha rabia, con mucho odio, a la prensa, y dicen que son unos manipuladores, son unos mentirosos, que están comprados, simplemente porque ellos, no tienen la oportunidad, de poder tener en su casa, pues cuatro consolas, más un PC, que te manden un mes antes, los videojuegos, para probarlos, ellos les gustaría ser, un medio de comunicación, no he trabajado, en un medio de comunicación, de videojuegos, para poder hacer todo eso, pero no, no pueden, ellos tienen que comprarse el juego, tienen que hablar del juego, cuando ya ha salido, no tienen la oportunidad, que tienen estos señores, y también hay que tener en cuenta, que la prensa de videojuegos, tan criticada, tan denostada, tan, están comprados y tal cual, tienen muchas ventajas, respecto a cualquier Tontuber, tiene la ventaja, de recibir los juegos, antes de tiempo, para poderlos probar, tiene la ventaja, de poder ir a los eventos, al E3, a la feria de Berlín, a la Tokyo Show, a todas esas cosas, que un Tontuber, pues tendría que tener mucha pasta, poder viajar, a ir a todos esos sitios, una revista de videojuegos, un portal de videojuegos, importante, puede darse el lujo, de viajar, ir al E3, ir con el pase de prensa, entrar donde no puede entrar, el público general, porque son profesionales, y pueden entrar, a ver cosas antes que nadie, y hablar de ello, antes que nadie, hemos visto ya, hemos jugado a Tomb Raider, que saldrá en septiembre, hemos visto y hemos jugado, a tal juego, que saldrá, en febrero del año que viene, pueden hacerlo, porque para eso son, medios profesionales, tiene esa ventaja, luego además, claro, les tienen que pedir, que saber inglés, porque es el idioma internacional, si tú vas a ir al E3, ahí a Estados Unidos, a California, o vas a ir a un show en Inglaterra, o a Tokio, o a Berlín, de no hay que saber inglés, sino, difícilmente te vas a poder comunicar, con los desarrolladores, con los programadores, enseñador del videojuego, hacer entrevistas, que las entrevistas, son también parte, de lo que es la prensa especializada, y si te van a dejar el juego, en primicia mundial, pues no estará doblado, ni traducido, estará en inglés, directamente, y si no entiendes inglés, pues poco más vas a hacer, no vas a poder entender, nada de lo que te están diciendo, y por eso, pues ese es el valor, ¿no?, de la prensa, el señor que está ahí, en una redacción, en un portal, o lo que sea, y tiene la oportunidad, de poder viajar, de poder, de poder tener la información, antes que nadie, de, aparte, tienes que saber inglés, claro, porque si no, difícilmente va a poder hacer entrevistas a nadie, y eso es lo importante, lo valioso, y luego dirá alguno, pero a ver, es que están comprados, no, comprados no están, lo que pasa es que hay intereses, es decir, si tú estás en un trabajo, y hay un buen cliente, tienes que tratarle bien, y entonces, un buen cliente puede ser Playstation, puede ser Nintendo, Xbox, puede ser Electronic Arts, Blizzard, Activision, puede ser Bethesda, ser un buen cliente, y hay que tratar bien, a los buenos clientes, que también vemos artículos, de videojuegos indies, de gente que no tiene dinero, para publicidad, pero el juego es bueno, y hemos visto artículos, diciendo, que buen juego es este, y no hay nadie detrás, poniendo la publicidad, ni pagando publicidad, ni campañas publicitarias, y sin embargo, vemos en esas revistas, que han hablado bien, de esos videojuegos, y también vemos, que en esas revistas, pues se dedican a hablar, a hacer análisis, que a lo mejor, luego la nota que corresponde, dice, oye, que lo ha puesto un 8, y el artículo, ha visto mil fallos, pero claro, es que a lo mejor, la nota está condicionada, hay que poner esa nota, porque el que te está pagando, la publicidad, quiere ver un 8 ahí puesto, lo que pasa, que en el artículo, tú te puedes explayar, y dice, tiene pocos enemigos, tiene poca variedad de escenarios, tiene todas esas cosas, entonces, cuando tú te vas a informar, cuando tú vas a comprarte un videojuego, pues lo importante, es conseguir ver gameplays, por conseguir ver trailers, opiniones de la gente, opiniones de las revistas, información variada, tú infórmate, porque gastar 60 euros así, porque así no, que luego ya sabéis, que se pueden conseguir, los juegos más baratos, legalmente, no estoy hablando de piratear, sino legalmente, pues porque hay páginas, de mercado gris, que te lo venden, es legal, pero no lo tienes muy claro, o ofertas, que te puede hacer Amazon, te puede hacer otras tiendas, de venta de videojuegos, y entonces tú ya te lo piensas, y dices, oye, pues si ha comprado un videojuego, va a valer tanto dinero, voy a informarme bien, antes de comprarlo, y decir que te engañan, y que te mienten, y que te manipulan, porque te están diciendo, cómprate esto, cómprate aquello, yo no he visto en ninguna revista, decir, cómprate esto, cómprate aquello, te dicen, este juego es muy bueno, es de un 9, pero te dicen, tienes que comprarlo, sí, sí, tienes que comprarlo, vamos, te estoy diciendo yo, no, te dicen lo que hay, oye, este juego es bueno, este juego es malo, este juego es regular, vemos esto bueno, vemos esto otro, comparan con versiones anteriores, si es una saga, dicen, pues esta parte de la saga, pues por ejemplo, le han quitado el salto, le han hecho, le han cambiado la cámara, o cosas de esas, y luego tú puedes decidir, si esos cambios, te interesan o tienes que comprarlo, o esperar, a que otros lo compren, y te digan si merece la pena, otros usuarios lo compren, y te merezcan la pena, pero vamos, denostar de esta manera, a la prensa, que al fin y al cabo, esto es que critican, tanto a la prensa, los medios de comunicación, Tostontubers, como yo los llamo, critican mucho, a los medios de comunicación, a la prensa, a los videojuegos, y sin embargo, todas las gilipolleces que sueltan en sus vídeos, las cogen de esos medios de comunicación, la información que tienen, es, voy a hacer noticiero semanal, y noticiero semanal es, leer las noticias que han hecho otros, reírme de ellas, o decir, mira que gilipollece han puesto aquí, bueno, realmente, esto todo tiene una explicación, un periódico, por ejemplo, un periódico de papel, de los que compras en el kiosco, normal, el país, el ABC, el mundo, el que quieras, o si es digital, por ejemplo, el diario es, o quien sea, digital, lo tienes ahí, tienen que editar, pues cada ciento tiempo, todos los días, por ejemplo, o hacer un periódico de 60 páginas, 60 páginas son muchas páginas, entre los artículos que pones, las noticias que hay, si hay noticias, sabes que a veces hay más noticias, hay menos, pues tienes que rellenar todas esas 60 páginas, entonces, bueno, pues una parte la rellenas con fotos, lo más grande posible, es publicidad, otra parte la rellenas con artículos, de las noticias del día, otra parte la parte con opiniones, porque en los periódicos hay opinión, no solamente es la noticia objetiva, limpia, sin ninguna, sin nada más, no, hay opiniones, hay artículos de opinión, hay gente que opina, que dice lo que piensa, no lo que es la realidad o no, sino lo que piensan, pues artículos de opinión, el chiste de la semana, la billeta cómica, empiezas a rellenar, ¿no? y luego ya llega, pues el tema de las noticias chorras, gilipolleces, o un artículo de ciencia, la sección de deporte, sección de ciencia, sección de tal, y todo es para rellenar, para rellenar, porque hay que cubrir esas 60 páginas, y eso pasa en los periódicos generalistas, pues en los periódicos, las revistas, desde los portales de videojuegos, pues les pasa lo mismo, tienen que tener noticias todos los días, y publicar cosas, y cuando no tienen noticias, o cosas que publicar, o vuelven a repetirse, vuelven a hablar de un juego, que va a ser dentro de tres meses, pues si hablaron de él, si es que hablaron hace dos semanas de ese juego, y ahora vuelven a hablar de ese juego, sí, porque ha habido una nueva noticia, es que ahora hemos visto que, sabemos que el loblador, que va a hacer el loblaje en español, se llama Juan Pérez, lo entrevistamos, o es que sabemos que va a haber, no sé qué historia, hemos conseguido imágenes inéditas, o lo que sea, porque hay que rellenar, ¿vale? tienen que rellenar, tienen que cubrir ese espacio, y poner noticias chorras, y tonterías, y cualquier cosa, simplemente para el clickbait, para que haya contenido, porque la gente vuelva a visitar esa página, es así, están condicionados por eso, y los que critican eso, los tontubers que lo critican, hacen exactamente lo mismo, porque tienen títulos clickbait, hablan de chorradas, se repiten sobre los mismos temas, hacen 20 vídeos sobre God or War, tranquilamente, o empiezan a decir gilipolleces, una vez y otra repetida, o de una noticia que a lo mejor tiene tres líneas en algún sitio, te hacen un vídeo de 20 minutos, y hacen lo mismo, los tontubers hacen lo mismo que los medios profesionales de videojuegos, pero yo quiero dejar claro que esto es así, porque es necesario, porque al fin y al cabo, un medio de comunicación, un videojuego, trabaja muchísima gente, está el de facturación, el que se dedica al marketing, el de la publicidad, el maquetador, el diseñador de la página, el redactor, el director, el secretario, el que coge el teléfono, los que prueban los juegos, los que hacen los artículos, ¿cuánta gente puede trabajar en un portal de videojuegos? 30 personas, 40 personas, que todos tienen un sueldo, que tienen que cobrar todos los meses, tienen que llevar dinero a casa, que tienen que vivir, que viven de eso, que viven de eso, que es así, que tienen unos gastos, que tienen un local, que tienen, esa local tiene pues un alquiler, que tiene que pagar la electricidad, que tiene que pagar un montón de cosas, los impuestos, todos esos dos dinero, y esos tienen que, tienen que conseguir pues que haya publicidad, que haya empresas que les paguen esa publicidad, y tienen que dar también calidad de información, para que la gente les siga viendo, igual que tienen un foro con los moderadores, para que la gente pues escriba sus chorradas, y responderse, y los piques, y tal y cual, es necesario todo eso, todo ese circo que se monta, es necesario, porque si no, esas empresas se unirían, y decir, que son malas, porque, oye, es que mira, es que se ve claramente, que favorecen a este, o favorecen a otro, no, es mentira, todo es mentira, un medio de comunicación de videojuegos, en España, bueno, prácticamente en el mundo entero, sabéis que hay, por ejemplo, páginas web, portales web, y tal, que se dedican, en exclusivo a una marca, que son de Nintendo, o son de Xbox, o son de Playstation, pero las que son generalistas, las que son generalistas, que se supone que dan de videojuegos, en general, Mandal, Joy Consol, Astrid Juegos, IGN, Eurogamer, o todas esas, que se dedican a videojuegos, en general, a ellos les da igual, hablar de Playstation, hablar de Xbox, hablar de Nintendo, hablar de PC, porque todos tienen su público, pero claro, evidentemente, si ven que, la mayoría de la gente, que acude a su página, es de Playstation, pues harán más noticias, de Playstation, o dedicarán más tiempo, a Playstation, ¿entendéis? Pues igual que como pasa en el fútbol, en el fútbol, ¿qué es lo que más se habla? Del Barcelona y del Real Madrid, pues los periódicos de fútbol, deportivos, se supone que son, a ver, los periódicos deportivos, se supone que hablan de todo, de todos los deportes, de tenis, de baloncesto, de water polo, de golf, de IPK, y de todo, pero la verdad, de las 60, 70, 80 páginas, que tengo un periódico deportivo, el AS, el Marca, el Sport, el Deportivo, el que quieras, el que quieras, se va a centrar, de 60 páginas que tenga, 80 páginas que tenga, el 90% va a ser de fútbol, de primera división, de segunda división, de tercera regional, ya está, de fútbol, y además, de eso que tenga de fútbol, casi todo, el periódico, va a hablar de fútbol, la mayoría se va a dedicar al Barcelona, o al Real Madrid, porque son lo que interesa, y cuando hablan de otros deportes, pues hay un campeonato de tenis, hay un campeonato de, de karate, a nivel mundial, bueno, tenis, tendrá más importancia que de karate, eso está claro, y de baloncesto, tendrá más importancia que de tenis, pero en la Fórmula 1, el deporte, el motor y tal, tendrá su sección, dos páginas, tres, el fútbol tendrá 40, eso es malo, es que es un periódico deportivo, debería de hablar, por igual de todos los deportes, debería de dedicar las mismas hojas, a los deportes, no, porque no interesa, porque la persona que te compra el periódico, quiere ver el fútbol, la mayoría de los que van a comprarte el periódico, van a ver la sección de fútbol, y las otras secciones, el tenis, el baloncesto y tal, pues es más minoritario, que luego hay revistas especializadas en baloncesto, revistas especializadas en el motor, revistas especializadas en el tenis, pues te compras, y eres un gran aficionado, te compras una revista especializada en ese deporte, pero si te compras un periódico general deportivo, sabes que la inmensa mayoría va a hablar de fútbol, y si te compras una revista especializada en videojuegos, generalista, no una que sea solo de Playstation, o solo de Xbox, o solo de Nintendo, o solo del PC, te compras una que es generalista, sabes que la mayoría de las noticias van a ser, ahora mismo, de Playstation y de Nintendo, porque son las que están pagando más, y donde hay más interés de la gente en saber noticias de ellos, que está pasando con Nintendo, que está pasando con Playstation, y Xbox, pues como no paga tanta publicidad, y tampoco hay tanta gente que, en fin, que tenga Xbox, o que le interese esa información, pues está ahí de lado, pero no porque tengan manía a Xbox, ni porque estén contra Xbox, si Xbox de repente empezara a subir, y a vender, a vender, a vender, a vender, y poner pasta para publicidad, pues tendría portadas, tendría artículos más grandes, tendría más espacio, porque habría más interés, y habría más gente que tendría Xbox, y entonces a las revistas, a los portales de web, les interesaría, pero hay que dejar claro estas cosas, y no llevarse por la gilipollez, porque te venga un tontuber, a comerte el coco, y decirte lo que él piensa que es, no es la verdad, ni es la realidad de las cosas, la realidad de las cosas, tienen su lógica, y hay que pensar en esa lógica, no en las gilipolleces que te diga, un tío por Youtube, entonces, esa es la realidad, la mayoría de la gente, que está en los medios de videojuegos, pues no son periodistas profesionales, hay de todo ahí metido, hay de todo, y hay que pagar muchos sueldos, y entonces, el que te paga la publicidad, hay que darle un trato de favor, es que es de sentido común, cualquiera lo entiende, y entonces, de ese mare magnum de intereses, de los que me pagan, los que no me pagan, de gente que bueno, que fue a cabo, es aficionada, porque en una revista de estadio de videojuegos, pues tienen, el que es aficionado a Xbox, y a eso le dejan los juegos de Xbox, el de Playstation, el de PC, el de PC, y Nintendo, el de Nintendo, dentro de ese mare magnum, de intereses y de contradicciones, que puede parecer, tú tienes que extraer la información, pues tomando, un poco de aquí, un poco de allí, y te informas, de una forma inteligente, viendo todo lo que hay, todo lo que se mueve, en Youtube, en las revistas, en tal, y llegas a las conclusiones, de que el juego te puede interesar, cuándo comprarlo, y cómo comprarlo, si comprarlo nada más salir, si esperar tres meses, si comprártelo, de salida con preorder, porque te regalan una camiseta en game, o lo que sea, ¿vale? Pero no decir, que es que la prensa es mala, y tal, porque los mismos que dicen, que la prensa es mala, son peores, incluso, que la prensa, bueno, son mucho peores que la prensa, porque son gente, que está llena de envidia, y lo que dice, oye, me gustaría trabajar en una revista, y como no han pedido, pues bueno, han encontrado la oportunidad, de, oye, existe Youtube, si no hubiera existido Youtube, ¿qué hubiera hecho yo? ¿Saben lo que dice alguno? Que si no hubiera existido Youtube, a lo mejor, les tenía que haberse colgado, que hace tres años, era un paria, era un miseria, era un pobre, era un don nadie, y ahora es famoso, ahora es importante, porque ahora tiene, 250.000 suscriptores, y ahora, fíjate, ahora es la rehostia, ahora es el tío, vamos, es un crack, es Justin Bieber de Youtube, no, eres un pringado igual, eres un idiota, y sigue siendo igual de ignorante, sí, ahora tienes un medio de comunicación, que es Youtube, propio, en donde tú dices, tú eres gilipolleces, y no tienes ninguna responsabilidad, porque cuando eres un tontuber, no tienes responsabilidades, un señor, que está en Eurogamer, en 3D Juegos, en Bandal, o en cualquiera de estas, o Juegos de Consolas, tiene responsabilidad, porque es un medio profesional, y entonces tiene que actuar como profesional, pero cuando eres un tontuber, que tienes 250.000 suscriptores, o medio millón, o un millón, o 10.000, no, no tienes responsabilidades, cuando eres un tontuber, da igual, si tienes mil suscriptores, que si tienes 200 millones de suscriptores, da igual, no tienes ninguna responsabilidad, porque eres una persona particular, que dice su opinión, y que cuando cuenta un chascarrillo, o cuando se ríe de alguien, es humor, y entonces, como es humor, hay que respetarlo, y cuando da una opinión, aunque sea una opinión que destruye, que básicamente es destructiva, que es tóxica, que está perjudicando a otras personas, es que su opinión hay que respetarla, entonces algunos me dicen, oye, pero esto es que te contradices, es que entonces, las notas están compradas, no, las notas no están compradas, hay, digamos, unos intereses, vale, tú tienes que dar alguna nota, al que te está pagando bien, no vas a morder la mano, del que te ha de comer, pero eso hay que entenderlo, entonces, como yo he dicho muchas veces, las notas no valen para nada, las notas de los videojuegos, son una mierda, las ponga quien las ponga, da igual, entonces, ignorarlas directamente, iros al artículo, a ver que dice, el que ha leído, el que ha hecho el juego, y os diga los pros y los contras, no valen para nada las notas, son una mierda las notas, pero eso no quiere decir, que la prensa sea malvada, o que intente engañarnos, simplemente es que, es como funciona el mundo, haceros a la idea, ser realistas, el otro día, vi un twitter que decía, la derecha, la izquierda, la izquierda intenta, ayudar al pueblo, servir a la sociedad, y conseguir que haya justicia social, igualdad y tal y cual, mientras que la derecha, sigue mirando por los intereses, las grandes empresas, su economía y tal y cual, ir robando, si puede, en el twitter respondí, no perdona, estáis muy equivocados, la izquierda lo que está haciendo, es creando partidos políticos, para meter a la gente, en ese partido, para vivir de puta madre, con grandes sueldos, y luego meter a todos sus amiguetes, y la derecha, hace lo de siempre, la derecha no ha cambiado, siempre ha sido lo mismo, siempre han hecho lo mismo, y siguen haciendo lo mismo, lo que hace la izquierda, o lo que se supone que es de izquierda, pues intentar entrar en el poder, para vivir de puta madre, no nos hagamos líos, pues estas son las realidades de la vida, aceptarlo, aceptarlo así, la gente mira por su propio interés, el mundo se mueve, entre el egoísmo y la envidia, egoísta es el que tiene, y no quiere soltar, y envidioso es el que no tiene, y piensa que el que tiene, debería de repartir, y así es como se divide el mundo, entre egoístas y envidiosos, es bueno ser un poco egoísta, porque si eres género, si lo das todo, a lo mejor te encuentras, que te quedas sin nada, y que nadie te devuelve, lo que tú has dado, ni te compensa por, tu gran esfuerzo, y tu gran corazón, y hay que ser un poco envidioso, porque, no es envidioso de decir, te tengo envidia, y voy a destruirte, porque tú haces cosas, que yo no puedo, eso es una envidia, malsana, es una envidia, que no trae nada bueno, pero existe la envidia de decir, ese tío es bueno, y yo quiero ser como él, y me voy a esforzar, para ser como ese tío, como esa tía, voy a trabajar duro, y voy a subir, esa envidia es sana, la envidia sana, es cuando tú, tienes envidia de alguien, o de algo, y lo que haces es, esforzarte, sin perjudicar a nadie, esforzarte, para llegar a ese nivel, para obtener lo que tienes, esa envidia es sana, la envidia mala, es cuando intentas destruir, lo que no puedes tener, y el egoísmo, es necesario, un mínimo de egoísmo, tienes que mirar por ti, y luego por los demás, el egoísmo malo, es cuando solo miras por ti, un egoísta sano, es el que, mira por ellos, y luego por los demás, pero, digamos, dice, bueno, yo ya estoy satisfecho, con lo que tengo, ahora voy a empezar a ayudar a los demás, pero hay gente, que no tiene eso, no tiene fondo, cuando solo pienso en sí mismo, y nada más que en sí mismo, ese egoísmo, es el destructivo, pero hay que ser un mínimo de egoísta, para poder sobrevivir, porque si lo das todo, te quedas sin nada, pues me dice, mira, voy a asegurarme que tengo lo mínimo, para poder vivir, y a partir de ahí, voy a preocuparme por los demás, ese egoísmo es el razonable, el sana, y la envidia, lo que digo, la sana es la que intentas, emular a lo que envidias, intentas llegar a ese nivel, sin destruir, sin hacer daño, llegar a los demás, y es como se mueve, y es como debería actuar la gente, pero sabemos que hay muchos, envidiosos, destructivos, y sabemos que hay muchos egoístas, que no conocen fin, solo piensan en ellos, y nada más que en ellos, y por mucho que tengan, quieren tener más, y nunca más, nunca miran a su alrededor, y van a decir, ya que me sobra, voy a intentar ayudar a los demás, no, no, y así es como funciona el mundo, y así es como funcionan las cosas, y así deberíamos de empezar a pensar, cuando vemos algo, analizar, este señor que nos está criticando esto y esto, ¿por qué critica esto y esto? ¿lo critica porque realmente lo ve mal, y lo está intentando explicar, o lo critica porque siente envidia, y es destructivo? ¿vale? Venga chavales, hasta mañana más y peor, hasta luego.